Sí, pero ahí hay un cierto código que yo tengo que respetar. Es verdad que sí se arregla, pero no puedo decir. No tengo nada que decir, no son mi asunto. Además, todo lo que es afuera de la cocina no tengo por qué contestar. Cada uno tiene su vida. Yo voy a defender en esta oportunidad a Nakazone porque yo fui una de sus protegidas. Nakazone definitivamente es el dios de los reality, admirable e idolatrado por muchos. Es por lo mismo que no pudo librarse de tener un Judas. Bueno, dos o tal vez tres. Sí, porque las acusaciones detrás del cerebro de Masterchef suman y siguen, dejando al argentino japonés en entredicho con todos sus seguidores. Pregunté a ella, ¿no? ¿De verdad todo? Yo soy solamente un chef de cocina que está haciendo su trabajo de chef. Y más allá de la historia de la persona, de lo que ha hecho y todo eso, no sé, no me preocupa, me hace nada, me supera. Yo no lo veo que sea malo, o sea, siempre nos ha tratado a todos demasiado bien. Conmigo era una ternura, como veía como con todos, ¿me entiendes? No sé, bajo mi experiencia, dando mi palabra, jamás he visto que tratara a nadie mal. Y ahora que se habla de que todos están en contra de Nakazone. Qué buena novedad. Igual es un show televisivo también, o sea, también él tiene que poner la cuota de, como de, no puede tampoco estar bien con todos. Que digan lo que digan al canal, no le importa lo que digan los participantes, que más encima a lo mejor no son tan beneficiados. Son cientos de jóvenes los que han pasado por una producción encabezada por Sergio Nakazone. Y para qué vamos a andar con cosas, en cada reality y programas ha dicho que existan favoritos, los cuales habrían tenido ciertos privilegios que habrían enfurecido al resto. Se va a estar en reality, por ejemplo. ¿Pasa que hay un favorito de la producción? Siempre. De acuerdo con cómo uno se comporte. Puede ser el favorito que no pase nada con él, como puede ser el favorito después de que está generando y eso obviamente ayuda a toda la producción que les vaya bien. Yo siento que hace su trabajo súper bien. Obviamente que uno siempre tiene un favorito o una persona que tenís más tino, no sé, creo que él también debe pasarlo con los competidores. Pero en realidad creo que obviamente trata de hacerlo parcial, para todo. Los llamados favoritos en cada producción, simplemente por el hecho de serlo, habrían superado más de una prueba. Sí, tal como escucha, ya que son voces como las de Paula Avilés, Fanny Cuevas o incluso las de Claudia Schmidt que han asegurado que, por decirlo de alguna forma, una mano negra podría haber modificado los tiempos de cada prueba, haciendo ganadores a los que no eran. Sí, pero ahí hay un cierto código que yo tengo que respetar. Es verdad que sí se arreglan, pero no puedo decirlo. La canción es un poco maquiavélico en ese aspecto porque tiene un cerebro gigante y puede planear muchas cosas dentro de su cerebro. Entonces puede tener muchos favoritos, pero esos favoritos también le van a servir para algo. Que se arregle, la verdad que no, pero por ahí obviamente si un personaje es más fuerte, no sé, y el personaje es más fuerte, es bueno con cardio, ponele, ¿no? Te hacen una prueba y por ahí tenés que saltar, correr, venir, qué sé yo, y todo eso, porque bueno, le sirve más al programa tal personaje que otro personaje. Fanny Cuevas no tiene temor en decir que ella fue una de las favoritas de Nakazone, por lo que seguramente vio ciertos beneficios, pero que todo esto tenía un porqué. Y este era que ella era un personaje que rindió al interior del encierro. La verdad que yo creo que la gente es mala leche. Yo voy a defender en esta oportunidad a Nakazone porque yo fui una de sus protegidas. Y obviamente unos tienen más beneficios que otros porque dan más rating, porque en realidad generan más, porque en realidad es un producto más vendible que otros. Cispa es un caso bien especial, ya que cuando estuvo en Mundos Opuestos 1, se dijo que tuvo muchas regalías, dejando sin beneficios a otros participantes, provocando la molestia de todos y dejando también en evidencia la supuesta imparcialidad de Sergio Nakazone. Puede llegar a ser un poquito favorito, puede hablar más con esa persona, no sé, puede tratar de que esté tranquilo, puede tratar de cuidarlo cuando dice que renuncia, ¿entendés? Porque obviamente es un personaje que le da, que le da tema en la pantalla. ¿No arreglaba las pruebas? O sea, en verdad no lo sé. Angélica Sepúlveda fue otra que sacó ronchas, ya que no solo era hábil en las pruebas, sino que el personaje más popular y la regalona del cerebro de 1810, lo que hizo que la mayoría de sus compañeros la odiaran, aunque hoy Eliana Albacete se ríe de esta situación. Bueno, a ver, si yo soy Nakazone también sería la favorita, sí, pero obvio, si la mina te dejaba la embarrada en todos los programas, levantaba el rating un montón porque tiene un carácter terrible y... nada, sí, la verdad que si yo trabajaría en eso también sería mi favorita. También reconoce que en los realities hay manipulación, ya que si un personaje rinde se puede perjudicar al resto por su beneficio. Yo no puedo hablar de mis regalías porque son cosas que no se dicen. Yo tenía ciertos horarios, un montón de cosas distintas a otros compañeros, hay mucho ahora que ya se da para llamar por teléfono, antes tú no podías ni salir, yo me acuerdo, la granja era mucho más estricto. Paula es la última que se suma a las polémicas con Nakazone, ya que no solo le bastó con tratarlo de mente enferma, sino que a través de Twitter denunció que hubo un cambio con su plato, dejando en evidencia que la habría querido sacar del espacio. Mi plato, observar. Ahora lo obvio. Y después me van a decir que eso es lo mismo. ¿Qué onda? No tengo nada que decir, no son mi asunto, además todo lo que es afuera de la cocina no tengo por qué contestar, cada uno tiene su vida. Domingo yo descanso, el único día que puedo de verdad desconectarme de todo, así que estoy afuera de todos los comentarios que hay, que han habido, y la verdad no tengo la menor idea. Paco, Paco. ¿Señora Eliana? ¿Señora Elena? No me lo imagino en la parada que dice ella. Obviamente por algo lo dirá y bueno, hay que escucharla también, pero sinceramente no sé, como que no me coinciden las imágenes, no me lo imagino. Sí sé que es una persona bastante como disciplinada a la hora de trabajar y puede ser que eso le puede molestar a algunas personas, pero no sé la versión de la chiquilla, vengo recién llegando a Miami. Tirarme a la onda a lo mejor era para provocar esto, pero tampoco sabemos muy bien las intenciones de Paula, porque no sabemos muy bien la otra versión. Es así como Sergio Nakazone ha vivido sin número de polémicas con sus participantes alrededor de la historia de los realities. Y al parecer hoy no será la excepción, ya que Paula Avilés planea desenmascararlo y mostrar lo que ella cree es la verdad. Así comenzamos el programa del día de hoy. La farándula se vive y se siente acá en Televisión y en SQP. Damos la bienvenida aquí a Andrés Cañulep, a la Paulina Roja, a Claudita, y también ahí te lo pasa la agua. Acá está la portada. En Masterchef se aclara, por supuesto, el misterio de los dos platos. Nakazone y Carpentier responden a acusaciones de Pamela, de Paula, de Paula Avilés. ¿Existen estas cosas, Claudia, que participó? ¿Está regalía, dice usted? Por supuesto que sí, lamentablemente cuando uno es CNN y llega a este tipo de cosas tiene que pagar derecho de piso. La vida es así, es muy injusta. Y bueno, esto es un juego televisivo que obviamente hay un canal, una producción que está apostando porque el público se entretenga, lo pase bien y si fuera todo parejo no venderían nada. Por lo tanto se necesitan estos movimientos, estos ruidos. Incluso Paula sigue siendo hasta el día de hoy un poco títere de la producción porque hasta el día de hoy ella sale en los medios, en los diarios, que obviamente al canal le sirve y al programa también. Pero las negociaciones cuando te entran, por ejemplo, en los reality, me imagino como decía Pamela Díaz, cada uno negocia de manera distinta. Por ejemplo, tanta plata, no sé, salir, visita de los hijos, tanto cigarro. Esa es una cosa de tu negociación, pero ¿tú tuviste algún tipo de regalías? Sí, yo tuve mis regalías, era bien lamentable. Cuando más mal me sentía era cuando, ponte tú, yo salía, tenía derecho a una cantidad de cigarros por día, entonces cada cierto rato salía con un productor que estaba al lado mío. Entonces cuando entraba, mis compañeras, que me acuerdo perfecto, la Rosita me decía Claudia vos fumaste. Y uno tiene que estar mintiendo porque además, si lo decís, está todo el momento grabando. Pero eso lo acordaste tú, el momento de firmar el contrato, o una vez dentro tú ya pides ciertas cosas. No, 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 yo entré y yo dije, mira, yo puedo entrar, pero yo necesito ver a mis hijos, bla, bla, bla. Te pones de acuerdo, básicamente vas arreglando como cualquier negociación. Mira, ¿sabes qué? A los 30 días pueden venir tus niños acá, te los llevan a un lugar adaptado para que ellos estén bien, los ves un rato, compartís y listo. Bueno, hay algunos que podían tener visitas incluso de las parejas, las pololas. Esos son acuerdos a los que llegan algunos participantes. No todos, no todos tienen acceso a esas regalías. A mí me tocó trabajar dentro de dos opciones de reality, dentro de mundos opuestos y dentro de pareja perfecta. Primero, como reportero, me tocaba ir a hacer entrevistas a los participantes y te pedían estrictamente no comunicar nada de lo que pasaba afuera. Estamos hablando de reality de encierro. Es decir, yo no podía comentarles nada respecto a cuál era su nivel de popularidad, cuáles eran las polémicas que se estaban mostrando en pantalla. Porque los participantes te preguntaban constantemente qué pasa con nosotros. Pero en el momento de las entrevistas, a ti te envían con un productor que está en todo momento al lado tuyo. Es decir, cualquier cosa que salga de lo estrictamente acordado, te cortan la entrevista. Eso es una cosa. Después, cuando tú vas a ser parte del programa, es decir, cuando vas a hacer algún tipo de competencia, también no puedes responder nada de lo que te dicen. Si el participante te habla, tú no le puedes contestar. O sea, en ningún sentido, solamente saludarlos, si es que es estrictamente necesario. Pero, por ejemplo, ellos te preguntan todo el tiempo cómo estamos. A mí me tocó, por ejemplo, Pamela Díaz, con gente que en el fondo tú conoces o que tiene cierta... Tiene una relación. Con Dominic Gallego, con Joche... Pero ¿qué te preguntaban? Por ejemplo, ¿qué hablan de nosotros los programas? ¿Cuánto rating tiene el reality? No, por ejemplo, te preguntan así, oye, ¿cómo estamos? ¿Está funcionando? Yo sé que estamos bien. Muchachos, vamos a interrumpir, por supuesto, ese...